El día de ayer se dio a conocer que una persona famosa o influencer que es antiamblo mintió sobre sus grados de estudio para parecer culta en un programa de la oposición. Y a ver, esto nos deja algo bastante claro, que las personas al parecer que defienden a los viejos regímenes son exactamente igual que esos mismos, bola de mentirosos, corruptos y que simplemente ven por el bien de ellos pero no por el de las mayorías. Y a ver, ¿qué es lo que se está mencionando? Básicamente esta persona, quien es Lo Dejo, que así se hace llamar en Twitter y también en TikTok, creo que nada más cambia poquito, pues ella ataca a Andrés Manuel López Obrador y a básicamente todos los de la 4T, pero no ataca a ninguno de los otros lados. Pues precisamente esta persona salió en un programa de la oposición en donde se le preguntó qué es lo que hacía, cuáles eran sus grados de estudio, a lo que ella respondió con que tenía, pues digamos, varios grados de estudio y que tenía varios conocimientos en determinadas áreas. Pero la realidad era que era completa mentira, por consiguiente, creo que lo que esta persona tiene que hacer es disculparse, porque imagínense, hay personas que les cuestan horas de sueño, les cuestan bastante dinero, les cuesta sacar tiempo de su familia para dedicarlo al doctorado, para que una persona llegue y diga, yo tengo el doctorado porque se me hincharon las ganas. Y tú lo que dices es falso, no, 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 esto está documentado, incluso les pongo este video en donde se documenta lo que les comento, para los que no conocen al personaje de Lentes, bueno, pues hay varios videos en mi canal para que lo conozcan bastante bien. Pues bueno, en una entrevista a esta famosa, a esta influencer de TikTok, de Twitter, pues destacó, digamos, sus conocimientos, pero por desgracia, una gran parte de ellos eran mentiras. Y les pongo el video para que se percaten del tipo de personas que están defendiendo a otra bola de delincuentes. Les pongo básicamente el video. Es muy joven, tienes 25 años, 26. Así es, 25. A ver, a ver, a ver, tú no tienes 25 años, y lo sé porque lo dijiste en este tuit, naciste en 1991, y si las matemáticas no me fallan, eso fue hace 30 años. Bueno, ¿cuál es tu profesión? ¿Quieres saber? Sí. Bueno, pues, yo soy maestra, soy licenciada en educación primaria, también estudié economía y finanzas, tengo un doctorado en finanzas internacionales y una maestría en educación superior. Ya para este punto deberías de saber, Gloria, que existe un registro nacional público de cédulas profesionales en donde podemos verificar toda la información que nos estás dando. Nos estás diciendo que tienes en total cuatro títulos, pero en el registro solo aparecen dos cédulas. La primera es de tu licenciatura en educación primaria y la segunda es de tu maestría en educación superior. Tú no tienes ningún doctorado en finanzas públicas internacionales, ni ninguna licenciatura en economía y finanzas, pero esto, esto se está poniendo interesante, vamos a ver. En este tuit del 20 de febrero de 2017 le dijiste al doctor Sarcasmo que tenías un doctorado, pero no en finanzas internacionales, sino en doctorado en educación. Y en este otro tuit asegurabas el 13 de abril de 2020 que tenías un doctorado en estadística multivariante. Por cierto, dato chistoso, en este tuit de 2019 aseguras que estás a punto de concluir tu doctorado, pero en el primer tuit en el que aseguraste ya tener un doctorado es de 2017. Justamente eso es lo que les estaba comentando. Que alguien que es de la oposición hace justamente lo que es la oposición, mentir, utilizar básicamente el desconocimiento de la mayoría de los mexicanos para decir cosas que son una falsedad y hacerlas pasar como verdades. En donde justamente esta persona pues resultó no tener ningún doctorado en la materia que estaba estipulando, una licenciatura en la materia que estaba estipulando. Tiene otros grados de estudio y a ver, eso está excelentemente bien. Lo que está muy mal es colgarse o decir que tienes una licenciatura, un doctorado en otro tema en el que no tienes ni la más mínima puta idea de qué significa, de lo que habla o de qué va. Y a ver, hay que dejar algo con bastante certeza. Aquí no se le está atacando a nadie y no se le está atacando porque sea anti Andrés Manuel López Obrador. No, se le está atacando porque ella básicamente se está burlando de todos aquellos mexicanos que básicamente omiten pasar tiempo con su familia, terminan gastando gran parte de las horas que tiene el día, ya sea para trabajar, para estudiar, para hacer las actividades que te corresponde. Y solamente dormir dos, tres horas, mientras esta persona llega de la nada y dice, oye, yo tengo un título, tengo un doctorado y tengo 30 mil doctorados. Eso es una mentada de madre al mexicano que básicamente para sacar un pinche doctorado le cuesta lo que ya sabes qué. ¿Por qué? Porque regularmente cuando estas personas atienden este nivel de estudio son gente que ya está laborando. Por consiguiente tiene que hacer un espacio entre trabajo, entre actividades, entre estudio, entre presentar todo ese tipo de actividades. ¿Y qué ocurre? Que esta persona llega y como si nada, yo tengo 30 mil títulos, yo tengo 100 mil títulos, yo tengo eso, eso sí es una mentada de madre. Y lo peor de todo es que la persona que descubrió esto, que es justamente esa cuenta de Twitter, ahora lo quiere denunciar, ahora lo quiere meter a la cárcel diciendo que por qué le investiga si ella no es una persona pública o no es alguien que sea reconocida. Completamente falso. Incluso yo les pongo el tuit para que se percaten lo mitómano, lo basura de este tipo de personas. Ella justamente aquí está denunciando eso, de es que las personas que me investigaron van a pasar tiempo en prisión, van a ver lo que me hicieron. Señores, aquí no se hizo absolutamente nada malo, incluso fue algo bueno lo que hizo esta cuenta de Twitter de desmentir algo, porque el decir que tienes un título básicamente se incurrió en una actividad pues ilegal, una actividad que no se debe de permitir. Incluso aquí lo estamos viendo. Ella dice que la están acosando, que básicamente la ley le prohíbe eso, que ella no es una figura pública. Ella lo escribe aquí, dice no soy una figura pública, pero luego, luego, luego en su Facebook, en su Facebook, ni siquiera es alguien que sea un poquito lista para ocultar eso. En su Facebook veamos lo que pone justamente en la parte izquierda de la pantalla en donde están como la descripción de lo que hacen, lo que se desempeña, bla, 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 bla. Y aquí, claro, un poquito lenta mi compu, ustedes tranquilos. Pero aquí, ¿qué es lo que dice en su cuenta de Face? Figura pública. Creo que este tipo de personas cada vez deja más claro que el ser mitómano, que en palabras más sencillas es mentirosa, que solamente distorsiona la verdad. Pues eso es su pan de cada día. Justamente igual que la oposición. La oposición distorsiona datos, emiente, difama, pero nunca, nunca lo hace con elementos reales. Y es lo que hizo justamente el día de hoy esta persona. Y está denunciando al que reveló que ella estaba mintiendo. Imagínense, como alguien que simplemente hizo una labor, que no está fuera de la ley, porque todos los datos a los cual atendió el personaje que mostró hace unos momentos, son datos públicos. Por consiguiente, no hackeó a nadie, no hizo algo que estaba fuera de la ley. No, datos públicos simplemente los corroboró. Ella es una figura pública, incluso en su cuenta de TikTok lo podemos ver. Tiene millones de seguidores, en el caso de también Twitter, es una persona, una figura pública. Por consiguiente, no hay ningún ilícito, no se hizo nada malo y ahora pues quiere meterlo aún así a la cárcel. Esto es justamente como actuó la oposición. La oposición cuando sabe que lleva la de perder, adivinen qué hacen, o te matan o te desaparecen. En este caso, como ella a lo mejor no tiene el poder de manera directa para matarte o desaparecerte, pues lo que va a intentar es recurrir a la justicia distorsionando la verdad para que metan a la cárcel a este muchacho que solamente reveló una mentira. Que simplemente le dijo, oye, tú estás mintiendo. ¿Cómo dices que tienes un grado de estudio cuando es una completa falacia? ¿Cómo es que estás intentando colgarte del esfuerzo de otras personas? ¿Cómo es que te estás colgando del trabajo que le lleva a algunos mexicanos acá adelante una licenciatura por sí sola? O una ingeniería, que claro, puede haber variantes de qué tan difícil es una de la otra, pero es complicado a grandes rasgos porque te quita tiempo, tienes que asistir a las escuelas, ahorita no, pero regularmente en tiempos normales asistir a las escuelas, gastar tiempo, gastar dinero, es complicado. Y esta persona se cuelga así por sus agallas de, es que yo tengo licenciaturas, tengo doctorados, y un chingo de cosas que ni las puedo justificar, pero ahí las tengo. Así es la oposición, justamente, y por eso es lo que les comento. La gente que defienda la oposición es exactamente igual que ella. Mentirosa, ruin, asquerosa, difamadora, y cualquier otro calificativo que se te venga a la mente. Y a ver, a ver si luego a mí cuando suba este video no me va a querer denunciar, no me va a querer decir, no, es que este tipo me está, me está, me está acosando. No, básicamente lo único que estoy haciendo es atender una nota pública de un medio de comunicación, en donde yo expreso mi opinión, y si le dolió que le dijera la verdad, pues justamente eso se llama libertad de expresión. Justamente es algo que me permite la constitución, justamente es algo que se autoriza, pero lo que no se autoriza en México es que te inventes títulos que no tienes. Eso, eso sí es malo, pero ahí no quieres que la justicia vaya hacia ti, ¿verdad? Ahí dicen, no, 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 ahí yo no, no me toquen, no me toquen, no me toquen. Y lo peor de todo es que esta persona es alguien que enseña niños a niños, que están en una corta edad. Lo peor de todo es que él les está enseñando a ser mitómanos, a ser mentirosos, que en palabras es lo mismo, mitómano, mentiroso, eso es a lo que les está enseñando, a que en un futuro lleguen a un grado de estudio superior, o que vayan avanzando en su edad, y estos se agarren siendo difamadores, mentirosos, eso es lo que les está enseñando. A mí me preocupa, a mí me causa un poquito de conflicto esos temas, y aquí la podemos ver, es que es una completa estupidez la forma de actuar de estas personas. Y aquí está lo que les comento, que está denunciando, quiere denunciar a todos aquellos que le revelaron que estaba mintiendo. Imagínense, es como si yo descubriera que alguien hizo algo mal, y me denuncia, porque básicamente yo lo denuncia a él, que estaba cometiendo un ilícito, o que estaba haciendo algo mal. No, pues eso es el mundo completamente al revés, el mundo del crimen organizado, en donde gobernaba el PAN, el PRI, estos dos partidos, los mismos partidos que probablemente apoye a esta persona, puros narcotraficantes, porque al parecer la ley solamente la quiere aplicar cuando le conviene, pero no cuando realmente se tiene que hacer. Así lo digo, y aunque les duela, muy sencillo. Y si esta persona llega a ver el video, pues que me comente, no le tengo ningún problema. Si quiere dialogar, yo con gusto probablemente haría un espacio, y trataría, que claro, es complicado, porque yo no suelo hacer debates, no suelo hacer charlas con nadie, yo solamente vengo a explicar la información, y dejo que cada quien ponga su punto de vista, así de simple. Pero de cualquier forma, yo lo único que digo, es que hizo algo malo, se colgó de una mentira total, y para parecer culta. Y déjenme decirles una cosa, a mí me enseñó un maestro, hace bastantillo tiempo, bueno, vamos a decir que me enseñó un maestro, hace, no importa el tiempo. Un maestro me dijo, un título no te llega a quitar en ocasiones lo pendejo. Y creo que ya nos percatamos de que esa, esa, esa enseñanza es bastante cierta. Es bastante, bastante cierta. Al que le entendió, le entendió, al que no, pues bueno, ya veremos. Eso ya le corresponde a cada quien interpretar. Pero bueno, en sí, si esta nota les agradó, me haría un gran favor, dejándome un like, un comentario, compartiendo, por favor, compartan, suscríbanse, y pues nada, gracias por ver esto, nos vemos muy pronto, hasta luego, y adiós.